Antes de empezar el video les quiero dar las gracias por el apoyo y si les gusta el video no olviden darle like y suscribirse los quiero. También apóyame dejando un gran like en este video ya sabes que no te cuesta nada así que pues bueno sin más comencemos con este video. Ya estamos cayendo aquí en Brasilia vamos a ver qué tal nos va ya que aquí suele caer muchísima gente así que pues bueno vamos a dar lo que se pueda. Algo que también quería aclarar en este video es que me estoy dando cuenta que en YouTube Studio la mayoría de gente no está suscrita al canal así que pues bueno yo me pregunto por qué no se suscriben ya que pues yo les traigo la información fresquecita les traigo todo a su tiempo. Información que sale constantemente pues aquí está Oscar Janz trayéndoles videos así que pues bueno no sé por qué no se suscriben al canal así que pues nada no es obligatorio pues te invito a suscribirte al canal si eres nuevo activa la campanita y pues deja tu comentario que eres nuevo en el canal. Algo que también quería aclarar en este video es que tenemos un clan oficial en el canal así que si te quieres unir los requisitos son súper fáciles no importa que seas un buen jugador yo no me fijo en eso lo importante es que tú seas pues suscriptor fiel del canal. Así que pues nada si te quieres unir a mi clan solamente puedes decirme en los comentarios Oscar yo puedo formar parte de tu clan simplemente con eso por qué porque me quedan muy poquitos integrantes para ya rellenarlo así que me gustaría que ustedes formaran parte de este chulo clan. Ya que aquí la gente de pues de mi comunidad donde yo vivo ya están unidas así que son gente que pues si tienen mucho nivel así que pues bueno sin nada ahora si comencemos con la información de este video. Y bueno mis cracks la verdad que me moría por contarles esta información que pues me acabo de enterar así que hasta ahorita ya se aumentaron las probabilidades para que tú puedas conseguir diamantes en el lobby. Y ustedes estarán preguntando Oscar cómo las voy a conseguir miren chicos los diamantes se van a conseguir por medio de esto cuando alguien ponga un arbolito vamos a suponerlo así. La verdad no sé cómo ustedes lo puedan llamar pero es algo así cuando ustedes vayan y se quieran que pueden conseguir oro a veces pueden conseguir este dos diamantes un diamante hasta ahorita se aumentaron las probabilidades para que tú puedas conseguir 100 diamantes más fácil en el juego. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchísima gente que no recarga en este juego y es muy difícil la neta es muy difícil conseguir los diamantes así que hasta ahorita se aumentaron las probabilidades para que pues estén al pendiente. Y si ven en el lobby que alguien pone pues un arbolito yo creo que te recomiendo que vayas rápido y vayas a agarrar ese arbolito ¿Por qué? Porque puede ser que te den 100 diamantes ya más rápido a lo que voy en este video es que ya hay más posibilidades de que tú te puedas ganar 100 diamantes en el lobby. Es súper fácil solamente es de estar jugando el juego constantemente ya que hay veces que la gente no pone arbolitos así que pues bueno chicos es la información del día de hoy. Puede ser que tengas pues mucha suerte y te consigas 100 diamantes súper fácil así que pues bueno chicos espero les haya servido esta información. Espero que me apoyen dejando un gran like en este video ya que yo sé que esta información les puede servir a ustedes así que pues bueno sin más los dejo pues con esta linda información. Ustedes díganme en los comentarios qué tal les parece así que aquí los dejo con una ricolina muerte así que pues bueno nos vemos en un próximo video cracks.